Un día importante y hay que ir bien arreglados. Ayer ya visteis que arreglamos la bici y hoy arreglamos el cuerpo. Hay que salir elegante, con todo limpio, con todo perfectamente preparado y una de las cosas que hay que preparar más que nunca es el cuerpo. Entonces, afeitaritos, bien limpios y a disfrutar. A disfrutar y a disfrutar. Ahora estamos preparando el material que hay que llevarnos en carrera. Tenemos varias cosas muy importantes. Para vientos, en las partes altas puede hacer frío y abrigarnos, es súper importante. Para el frío también, parches de estos que dan calor. Lo pondré o dentro del guante o dentro del cuerpo o en cualquier sitio donde yo crea necesario, guardado. Las gafas obligatorias para bajar. Nos puede saltar cualquier cosa, cualquier bicho. Y esto nos permite ver dentro del bosque y en las partes altas de la montaña, perfectamente. El agua y luego, lo más importante es el quite por si tenemos algún accidente o nos pasa algo. Y todo esto nos lo meteremos en la mochila por si hay un accidente nuestro o de cualquier otro compañero. En caso de que haya pasado algo, pues podemos ayudarnos entre todos. Y lo más importante, tenemos que poner el dorsal. Somos el número 2 y lo pondremos ahora mismo. Como vamos a elegir, ¿a bajar otra Nomad? Pues una Transnomad todas las semanas, pero así. Con los ojos cerrados. ¿O no? ¿Tomi? Eso lo dice ahora, que es la primera subida, ¿sabes? El domingo veremos. El domingo, el domingo se lo volvemos a preguntar. Si quiere una Transnomad cada semana. Mira, el año pasado cuando hago Transnomad, dije, no vuelvo, no vuelvo. Y aquí está. Y a los dos días estaban, ¿vale? A ver cuándo salen las inscripciones. Y el primero que se apuntó, yo. Así. Pero cada semana, no sé yo, ¿eh? No sé yo, no sé yo, no sé yo, no sé yo, no sé yo. Se ha hecho duro. Pues no se ha acostumbrado a caminar, pero... Pero bueno, ya estamos arriba. Ahora a prepararse y a disfrutar. Bueno, salida especial 3 ya. Son las 5 de la tarde. Llevamos un tute que no veas. Y aunque no lo parezca, solo llevamos 40 kilómetros. Pero las piernas están súper cansadas. Las dos tramos, bien. El primero peligroso y el segundo rápido. Con algún sustillo, como siempre. Pero bueno, sin ningún problema, rápidos y por el sitio. A ver ahora qué tal. O sea, nos vamos para abajo, si no. A lo mejor ya se nos hace de noche. O sea que... Te va abajo, ¿no, Horacio? Nos vemos abajo. ¿Nervioso? Bueno, más que tú no creo. No, yo no, ¿eh? Yo cero, ¿eh? Yo cero nervioso. Yo sé que tú esta mañana lo estabas. Pero no te he dicho nada porque digo, no la líes, no la líes. Como siempre. Yo me pongo nervioso. No soy un veterano como tú. Sí, ya, ya. Veterano. Tú ya llevas más guerras. Madre mía. Vámonos. Madre mía. 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 La puta Hay un tramo ahí en medio que no me he matado de milagro Unas raíces así de lado Se me ha subido todo aquí Bueno, último sede del día Ya he llegado al camping Y la verdad que me he encontrado muy bien sobre la bici Para ir a vista los cuatro tramos me he encontrado rápido Evidentemente con fallos, pero rápido Y nada, ahora en la penúltima Se me ha agrazado una vaca Que casi nos chocamos Pero no, no, tampoco ha sido para tanto Pero bueno, alguna perdida Pero como todo el mundo yo creo al final Al ir rápido y sin conocértelo Es muy fácil equivocarte en un cruce Hay muchas líneas, entonces Está complicado Sobre todo en las partes altas más abiertas Pero luego, muy bonito Con un sendero último Súper cerrado Muy, muy negro Que no se veía nada Había muy poca luz Pero bueno No hemos tenido una caída Hemos ido rápido Sin fallos Sin pinchazos Así que Nada, muy contento Ahora a descansar Que mañana va a ser otro día largo Porque Hemos salido Que el sol no se había levantado Y ahora El sol Se está a punto de acostar Allí arriba en las montañas Desde donde venimos Ahora lo veis Ya veréis dónde está el sol Así que nada Mañana nos vemos Vamos